Alimentado con la palabra de fe, siguiendo la buena enseñanza que has traído a los días de mi juventud. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es para los que son como ellos. Estas y otras muchas palabras de Jesús, el Hijo de Dios, son las que nos inspiran para servir a nuestro Señor en este maravilloso terreno, de sembrar la palabra de Dios en el corazón tierno de los niños. En tiempos tan hostiles para este menester, como son los actuales, dejad que los niños vengan a mí. Se nos presenta como una oportunidad única para poder sembrar los valores eternos que solamente la semilla de Dios puede darnos. Dejad que los niños vengan a mí. Es un trabajo realizado por las jóvenes de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza en la Coruña. Es un viaje, una aventura que recorreremos juntos a través de las vidas misioneras de hombres y mujeres que nos dejaron un legado de fe, esperanza y amor. Dejad que los niños vengan a mí. Es la oración, súplica y el deseo ferviente de nuestros corazones, de conocer desde la niñez aquellas cosas grandes y maravillosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis. ¡Gracias! Hola chicos, bienvenidos a la segunda parte de la historia de George Muller. Como dijimos en el anterior vídeo, George había descubierto algo que cambió su vida. Su Dios se interesaba por sus necesidades. Claro está, siempre y cuando él hiciera lo correcto y lo que agradaba a Dios. George comenzó a predicar en pequeñas iglesias. Al principio preparaba sermones muy elegantes e impresionantes. Tan impresionantes que la mayoría de personas que lo oían no lo entendían. Hasta que un día le pidió al Señor que lo ayudara a dar un mensaje que pudiera llegar al corazón de las personas. Y Dios le dijo, Bienaventurados los pobres en espíritu. Y así fue. La gente salió de la iglesia con caras sonrientes y corazones gozosos porque habían entendido el mensaje. Mientras se preparaba para ser misionero, George escuchó una historia de un hombre llamado Anthony Groves. Era un dentista muy rico que había entregado todo cuanto tenía y se había ido de misionero a Persia. No pidió a nadie dinero, simplemente confió en que Dios cubriría sus necesidades. Cada vez que oía de la fe de este hombre se fascinaba. Ese día se prometió dejar de leer libros acerca de la Biblia y leer solo esta de tapa a tapa. Cuando acabara de leerla, comenzaría de nuevo. George salía a las calles con los bolsillos repletos de folletos en los cuales escribía su nombre y su dirección. A veces predicaba grupos de hombres judíos. A veces leía historias del Nuevo Testamento a los niños. Y a veces repartía folletos invitando a la gente a visitarle. Al principio, George predicaba a los judíos de su ciudad, pero empezó a notar algo extraordinario, aunque también evidente. Al hablar con los judíos, notaba que cientos de hombres y mujeres de su misma ciudad se sentaban a su alrededor. En el corazón de George se despertó un deseo de predicar a cualquier persona. No importaba la religión o la raza. Quería quedarse en Inglaterra y predicar el Evangelio a cualquier persona que estuviera dispuesta a escucharle. También hubo otro suceso importante en la vida de George Muller. Conoció a Mary Groves. No era una mujer especialmente bonita, pero era una mujer interesada en todo lo que tenía que ver con el reino de Dios. Y curiosamente, era la hermana de Anthony Groves. Al principio, dudaba si casarse con ella. No podía obligar a otra persona a vivir de la forma que él deseaba, confiando únicamente en que Dios sufriría todas las necesidades de su vida. Pero le animó a pensar que Mary era hermana de Anthony Groves y ella sabía bien lo que significaba tener una vida entregada por completo a Jesús. Así que George Muller y Mary Groves se casaron. Las cosas no fueron fáciles para esta familia y tuvieron que verse en momentos muy difíciles. Pero Mary demostró ser una mujer con fe y que allí donde su marido fuera o hiciera lo que hiciera, ella estaba dispuesta a ser su compañera. George tomó la decisión de poner una caja al lado del lugar donde predicaba y únicamente si la gente deseaba hacerlo, podían donar algún dinero para la familia Muller. Ese sería su único sustento. A menudo, cuando George salía a predicar, las iglesias que visitaban le ofrecían dinero, pero él no quería predicar a cambio de dinero. Pero la gente cristiana no se daba por vencida y siempre encontraban formas muy originales de recompensar a su predicador. A veces George encontraba dinero en las páginas de su Biblia. Otras veces Mary descubría que alguien había echado monedas en su bolso sin que se diese cuenta. Al finalizar el año, George y Mary habían aprendido mucho acerca de confiar en Dios. Y hasta aquí nuestra historia por hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis.